Si usted busca hacer algo diferente y que tenga sabor latino este fin de semana, pues ponga atención, ve a qué imágenes podría considerar visitar el Centro Cultural de la Raza en el Parque Balboa, donde el arte se mezcla con la afición a la lucha libre mexicana. La lucha libre tiene más gracia, más como vuelan por el cielo y es la frase y todo, la máscara es algo sagrado para la raza mexicana y para la cultura de lucha libre también que sigue creciendo y creciendo, se conoce por todo el mundo. El evento principal será este sábado hasta las 12 de la noche con música, arte y por supuesto exhibición de lucha libre. El domingo también hay actividades, se va a contar con la presencia de algunos luchadores mexicanos.